Agradezco muchísimo tu presentación, Francisco. La verdad que para mí es un honor poder estar aquí, participar en estas jornadas. Efectivamente, como dice el profesor Salinas, desde que empecé en esta universidad, he trabajado, he aprendido mucho con él, con el profesor Salinas y mucho de economía social. Y cuando vi la posibilidad de, vamos, la organización de estas jornadas no podía no aportar mi pequeño granito de arena, que es un… mi aportación va a ser muy sencilla y yo lo he enmarcado más en lo que como profesora de economía del sector público, que soy en la actualidad en la universidad, pues me gustaría transmitir un poquito a los alumnos que yo tengo en clase. En estos años lo hemos hecho así, hemos dedicado algunas de las sesiones de la asignatura a hablar sobre algunos aspectos, aunque sean básicos, o de esa vinculación que podemos encontrar entre economía social y sector público en distintos ámbitos. Este año he visto que se planteaba más como lo que son todo charlas. Aún así, yo, por supuesto, he invitado a mis alumnos como primeros destinatarios de esto. Y sí quería comentar eso, que va a ser una sesión, una charla sencilla, en la cual yo voy a plantear más, pues, cómo la economía social, por esas características que tiene y que entiendo que en estas charlas que ya se han ido dando, en esta semana o en estas sesiones que se han venido realizando o las que se han dado en nuestros cursos, muchos de los participantes en estas jornadas ya conocen algunas de esas características fundamentales de las entidades de economía social, pero por esas características que tienen ese tipo de entidades, tiene mucho sentido que colabore con el sector público. Yo, como os decía, soy profesora de economía del sector público y yo lo he querido enmarcar en el ámbito de esa materia, de por qué yo quiero justificar que ese tipo de entidades pueden colaborar con el sector público en las funciones que tiene encomendadas. Es por ello por lo que lo he orientado así y lo quiero presentar aquí como antecedente. Ya digo que va a ser una charla, yo creo que es sencilla, en la cual voy a plantear algunas notas fundamentales sobre estos asuntos que acabo de indicar, que quiero tratar y, bueno, pues luego quedaré un poco a la expectativa de los comentarios o el diálogo que se pueda establecer con algunas de las pautas o los comentarios que yo haya hecho de forma más genérica, porque al final la aplicación puede ser muchísima y creo que el diálogo que podamos establecer entre nosotros también es enriquecedor. Partiendo de estos hechos, les presentaba aquí unos datos de partida y es que el agente sector público es fundamental en un entorno económico como el actual, tanto a nivel internacional como europeo, nacional y local. Nosotros ya sabemos que las empresas y las familias tenemos que tener en cuenta el sector público que nos va a establecer unas normas, unas regulaciones, para que el mercado pueda funcionar mejor. De hecho, en una economía como la nuestra, una economía desarrollada, que no es liberal desde la perspectiva económica, tampoco es intervencionista pura, pura a un nivel súper estricto, pero es más intervencionista, yo diría, que liberal. El sector público asume muchas funciones y no solamente establece unas normas básicas que favorecen el orden o que el mercado pueda funcionar bien, que no haya tanta violencia o contarán un poco esa violencia, que las cosas se hagan bien organizadas, sino que también va a asumir una función productora, una función empleadora, porque va a intentar contribuir a mejorar los resultados que el propio mercado, como el libre funcionamiento del mercado, nos puede llevar a esos problemas económicos básicos de toda sociedad. Entonces, ese mayor papel que el sector público tiene en las distintas sociedades, sabemos que viene determinado en parte por la ideología de los partidos que gobiernan la región. Nosotros, en nuestro país, como he comentado ahora, el papel del sector público es importante y a veces combina factores productivos para producir un bien o un servicio, cuando entendemos que la cantidad de bien o servicio producida en el mercado libre no es la óptima, aunque esté bien se pueda mejorar, pensemos que es mejor producir más cantidad de ese bien, va a dar empleo a gente, porque en esa actividad productiva prestadora de servicios va a haber personas que trabajan directamente para el sector público, por tanto cumple una función empleadora, cumple una función redistribuidora, porque con recursos que obtiene de todos nosotros, que pagamos nuestros impuestos, que pagamos tasas, que pagamos otro tipo de ingresos públicos, va a prestar bienes y servicios, a producir bienes para todos, con independencia de que hayan aportado más o menos con esos impuestos, por lo tanto va a redistribuir esa renta, también dando acceso a bienes o servicios de forma gratuita a personas que no pudieran pagar por ello. Entonces, el sector público va a tener un papel importante, porque su participación en la consecución mejor de esos objetivos económicos básicos de cualquier sociedad es fundamental y vamos a ver que para cumplir esas funciones la economía social, las entidades de economía social pueden ser un buen aliado por las características que tienen. He puesto también ahí que el sector público lo constituyen las Administraciones públicas y las empresas públicas, que también me gusta que lo tengamos en cuenta, creo que es importante, porque al final las Administraciones públicas prestan unos bienes y servicios para todos nosotros, sin que tengan una contraprestación inmediata, directa, por ese bien o servicio que nosotros recibimos. Y las empresas públicas nos van a ofrecer o nos van a dar acción a obtener bienes y servicios en competencia con las empresas privadas. Vamos a poder beneficiarnos de algunos bienes y servicios obteniéndolo, comprándolo en una empresa pública, igual que lo podemos comprar en una empresa privada o en una entidad de economía social. Entonces, bueno, estas son como ideas que yo quería poner aquí de partida para que podamos reflexionar un poquito conjuntamente sobre este papel que puede asumir la economía social en la colaboración con el sector público en el cumplimiento de sus funciones. Y por eso aquí recuerdo los objetivos fundamentales del sector público. ¿Cuáles son? Conseguir la mejor asignación de los recursos, conseguir la mejor distribución de la renta, conseguir crecimiento económico, desarrollo económico. El crecimiento económico supone incremento de la producción. El desarrollo económico implica, además de aumento de la producción, mejora de la calidad de vida de las personas. Entiendo que cosas que yo voy a comentar ahora las han visto y, segundo, voy comentando estos o presentando estos puntos, van relacionando a todos los que están siguiendo la sesión con algunos comentarios que han hecho en estos días de atrás sobre cómo esas características de cada tipo de entidad de economía social nos ayuda a esto. Muchas, y lo vamos a ver ahora, empresas de economía social son fundamentales para el desarrollo de las zonas rurales, para el aumento de la producción de ese tipo de empresas, de empresas agrarias, lo vamos a ver, van a favorecer el crecimiento económico. Muchas van a permitir o van a prestar servicios asociados a lo que es la calidad de vida. Van a favorecer el desarrollo económico. Las propias características de las entidades de economía social, de quiénes son los socios, de qué aportan trabajo y obtienen una renta de ese trabajo, favorecen la mejor asignación de los recursos. Por lo tanto, tiene unas características que vamos a comentar ahora, que enfatizan algunos autores, esas entidades muy importantes para colaborar, para contribuir con el sector público a la consecución de esos objetivos fundamentales que tienen en los países del sector público. Quería recordar aquí también los instrumentos que utiliza el sector público para intervenir en las sociedades. La regulación regula las actividades que se llevan a cabo, establece esas normas que permitan el mejor funcionamiento en los distintos sectores de actividad, en los distintos mercados. Eso nos facilitará que las cosas vayan mejor. Producción de bienes. El sector público combina factores productivos para, en determinados momentos, para producir unos bienes. Y vamos a ver, o ya han visto y les habrán presentado otras personas, que hay veces que esa producción de bienes no la va a hacer directamente el sector público, incluso aunque la financie. El sector público a veces, si puede mejorar en la eficiencia en la producción de un bien o en la prestación de un servicio, puede financiarlo para asegurarse de que se produce la cantidad necesaria, pero suele, puede encargar a otra entidad, puede sacar a concursos, actividad y lo puede hacer una empresa privada, pero lo puede hacer de mercado, una empresa privada de mercado, con ánimo de lucro o una entidad de economía social. Y vamos a ver que para determinados bienes y servicios, para la prestación de algunos de ellos, lo puede hacer mucho mejor una entidad de economía social que una empresa con ánimo de lucro. Una asociación, por ejemplo, que está más cercana al beneficiario del servicio que una empresa con ánimo de lucro y, por supuesto, que una administración pública que no tiene ese nexo de unión con la persona beneficiaria. Por tanto, estos instrumentos que utiliza el sector público los va a utilizar y va a facilitar y los va a utilizar también en colaboración con las entidades de economía social. El gasto público, sector público, hemos dicho que para llevar a cabo sus funciones incurren unos gastos y esos gastos los puede direccionar. Lo suyo es que los oriente a esas actividades que sean…, que el servicio que tiene que prestar, el bien que tiene que producir se haga de la forma más eficiente y más justa. El sector público a veces se puede justificar que pierda algo de eficiencia siempre y cuando mejore por una ganancia en lo que es la justicia, el trato equitativo para todos. Y ese gasto tiene que orientarlo bien. Y a veces las entidades de economía social van a ser beneficiarias de ese gasto público si demuestran que son capaces de colaborar con el sector público en el cumplimiento de esas funciones de forma óptima, como se está poniendo de manifiesto en muchas ocasiones. Y, por tanto, tiene sentido que sean beneficiarias también directas de ese gasto público. A veces, un gasto que no tiene por qué ser un gasto…, o sea, puede ser un gasto productivo, ¿no?, que nos permita…, otros instrumentos del sector público, son los ingresos públicos, que es lo que obtiene a través de los impuestos, de los precios públicos que cobren los servicios que estén sujetos a precios públicos. Esto, como les decía, lo presenté porque son ideas que nos ponen la base para poder avanzar en este debate que surge por detrás de qué sentido tiene que las entidades de economía social colaboren con el agente sector público, que se está viendo, con lo que les estoy planteando, que es evidente que es bastante, ¿no? Entonces, hay muchos estudios que han puesto ya de manifiesto que las empresas de economía social tienen un papel fundamental en el crecimiento económico de la región. Ya en la memoria del CEPES, que seguro que hay otras personas, que hay entre otros conferenciantes, que se han hablado de este organismo, ¿no?, se señalaban algunas fortalezas de la economía social que son muy importantes, que hay que tener en cuenta y que nos ayudan a justificar ese papel que pueden asumir para el buen nivel económico, la buena calidad de vida de las regiones. Sabemos que esas empresas de economía social generan empresas distintas a las de las formas tradicionales, que sin denunciar a la eficacia y a la rentabilidad empresarial integran elementos de solidaridad y cohesión social. Eso lo han visto ya, ¿no? Ahí cada trabajador tiene un voto, cada socio trabajador, hay ayudas entre todos ellos, existe una cohesión social y luego dentro de cada tipo de entidad de economía social, pues vemos incluso unas características más específicas. Pero lo que es cierto es que esa es una fortaleza importante. También genera empresas que contribuye al pluralismo del mercado económico y a la inclusión social. Yo no he puesto aquí, porque como ya veníamos, mi intervención era después de una semana, vamos, de varios días ya de intervención en el ámbito de esta semana de la economía social, pues no he puesto ninguna transparencia donde veamos los tipos de entidades de economía social que hay, pero sabemos que hay algunas, en todas se favorece la inclusión social, pero es que hay algunas cuyo objetivo es ese fundamental, ¿no? O sea, son empresas de inserción que favorece, que tienen un tratamiento especial para favorecer esa inserción del laboral o sociolaboral y de personas en riesgo de exclusión. Entonces, bueno, creo que esto es importante también tenerlo en cuenta, los centros especiales de empleo, es importante considerarlo. Por otra parte, sus empresas ayudan a crear un marco adecuado de las nuevas formas de empresa y de mercado. Y surge aquí, que seguro que se lo han dicho ya, este tipo de entidades que ahora están tan en boga, entidades de innovación social, por supuesto las fundaciones, pero este nuevo tipo de empresas que forman parte de lo que es la economía colaborativa, que para todos los jóvenes, para mis alumnos de la universidad, pues eso le resulta súper atractivo y a lo mejor hasta hoy que estamos hablando de esto de la economía social como colaboradora del sector público, no se habían parado a pensar que son entidades de economía social, que las entidades de economía social no son solo las cooperativas, que sí, que hay distintos tipos de cooperativas que tienen un papel muy importante y en algunos sectores de actividad son fundamentales para los trabajadores, para las regiones, para ese desarrollo, pero que todas estas entidades de economía colaborativa, el tema del crowdfunding, todo eso está en el ámbito de la economía social. También está en el ámbito de la economía social las asociaciones, que tienen un papel fundamental. Yo, al final de esta presentación, verán que les voy a hacer referencia a unas noticias que han salido estos días de atrás, sobre el papel de algunas entidades de economía social, de algunas entidades del tercer sector, en este momento actual que estamos viviendo, de la guerra de Ucrania, porque Caritas, todas estas asociaciones, pues distintas asociaciones que están ayudando, que están poniéndose a tope a trabajar para apoyar a las personas que están pasando, vamos, sufriendo de forma más directa la guerra de Ucrania. Esas entidades, esas asociaciones son empresas de economía social y tenemos y vemos que tienen un papel importante, porque además en el día a día, cuando atienden, no en un caso como este, pero en el caso que hemos vivido de pandemia hace nada, cuando las personas se quedan sin empleo, cuando las personas se quedan sin renta, ¿dónde buscan ayuda? Pues muchas veces en asociaciones. En personas enfermas, de un enfermo de Alzheimer que necesita una ayuda, pues el sector puede acudir al ayuntamiento, a la junta, a ver si hay alguna ayuda para el enfermo de Alzheimer, pero muchas veces se van a encontrar con que la ayuda la va a obtener en una asociación de enfermos de Alzheimer como él, que tiene, por una parte, recursos que le ha dado el sector público y, por otra parte, recursos que proceden de otros enfermos de Alzheimer como él, que quieren apoyar, quieren ayudar o de familias a las personas que están en esa situación. ¿Y el sector público por qué le da dinero a la asociación de enfermos de Alzheimer para que atienda a los enfermos de Alzheimer? Porque se ha dado cuenta que, por la cercanía que tiene con el beneficiario de la ayuda, va a prestar el servicio de forma mejor, va a atender mejor a la necesidad concreta que tiene el enfermo y, por tanto, va a poder aprovechar más los recursos que son limitados, todos los recursos que tenemos son limitados. Si se ha dado cuenta de esa realidad, parte de los recursos que tiene el sector público para cubrir, para atender a esas personas con un riesgo que tienen que atender, lo va a hacer a través de una entidad de economía social. Este es un ejemplo que yo quiero poner aquí para que mis alumnos vean cómo, en la práctica, realmente el papel de la economía social como colaboradora del sector público es importante. Es importante en muchos ámbitos, pero aquí hemos visto un ejemplo. Además, sabemos que se muestra especialmente eficaz las empresas de economía social en la generación de empleo, en la responsabilidad social, en las coberturas complementarias de previsión social y en la innovación social, porque las empresas que forman parte de la economía social integran esas inquietudes sociales. Entonces, lo vemos, se constituye una cooperativa, que es una entidad de economía social, y distintas personas, trabajadores, se asocian y aportan el trabajo y cada uno, lo que opina cada uno no va dependiendo solo de los recursos que han aportado, sino que una persona es un voto. Tienen empleo, porque ellos mismos se han asociado para tener empleo. El papel de la responsabilidad social en este tipo de empresas es fundamental. A veces, el servicio que prestan es complementario a lo que es la previsión social. Ya saben, mis alumnos, que lo que es la previsión social incluye, pues, lo que yo…, las prestaciones que yo recibo porque he ido ahorrando cuando estoy en una situación de necesidad por un riesgo que he sufrido. Es decir, si yo estoy trabajando, una parte de lo que trabajo, del salario lo ahorro, lo que hago para la seguridad social, para cuando yo me quede sin trabajo, me quede desempleado, pueda tener una prestación por desempleo sustitutiva. Para que, si yo me pongo enferma, tenga una prestación por incapacidad laboral. Esas son prestaciones de previsión social. Bueno, pues, las entidades de economía social tienen un papel importante en coberturas complementarias a estas. Por supuesto, también a la innovación social. Os decíamos antes, y mis alumnos, luego, si quieren, que pongan algún ejemplo, que participen, que ellos saben mucho más de eso, que yo, que ya soy más mayor. Pero este tipo de empresas que surgen ahora, incluso para crearlas, como tienen la financiación por procesos de estos de crowdfunding, esto ahora o cuando se asocian, y surge Blabaclar, y surgen todas estas empresas que utilizan, a partir de los medios digitales, que han empezado a tener importancia de unos años, no hace muchos años, para acá. Pues son, forman parte de las empresas del tercer sector y la economía social. Entonces, es importante conocerlas. Integran inquietudes sociales, es evidente, necesidades que surgen en la sociedad y es necesario cubrir. Entonces, como los poderes públicos son conscientes de esta realidad, considerando a las empresas de economía social como mecanismo dinamizador de la sociedad en la lucha contra el paro y contra la exclusión social, han diseñado los poderes públicos políticas diversas, dirigidas de forma específica a las empresas de economía social. Entonces, nos vamos a encontrar con distintas políticas, vamos a verlo después, unas por sectores de actividad, por sectores de población, pero porque son conscientes de esta realidad. No han tardado en diseñar estas políticas, porque había mucho desconocimiento sobre lo que es la economía social y también algunos prejuicios negativos, como eso era así, porque en algún momento, pues históricamente a veces pasan cosas y hace bastantes años, pues hubo algún pequeño, bueno, no sé, no quiero decir conflicto, pero hubo alguna situación por el abuso que había habido en un tipo de cooperativas, pero que eso puede pasar en otro tipo de empresas y no hay que generalizar. O sea, un problema, un fraude que se comete en una empresa, pues no tiene por qué implicar que todas las empresas hagan fraude. Pero es que es verdad que se produjo un escándalo importante con unas cooperativas de vivienda y eso perjudicó mucho la imagen de las cooperativas. Pero puede ser en esta región nuestra donde estamos, porque si nosotros nos vamos, por ejemplo, al País Vasco o a zonas también del sur, vemos que las cooperativas, en el País Vasco las cooperativas tienen una importancia grandísima. O sea, y es una zona, una región muy rica desde la perspectiva económica y hay cooperativas de crédito y hay cooperativas de trabajo social importante y cooperativas de prestación, de todos los tipos de cooperativas y con un papel importante y que genera mucha riqueza. Ya digo que también en España, en distintas regiones, pues por las experiencias vividas, la visión que ha habido de las entidades de economía social es un poquito diferente. Pero yo sí que invito a mis alumnos, a partir de esta primera sesión que estamos dando hoy, un poco de plantear algún reto o de acercarles a esta realidad para que investiguen, para que trabajen, para que busquen información, porque es importante conocer la realidad de las cosas bien para poder hacer un juicio. Entonces, conocer esto creo que es una suerte y una oportunidad el poder tener acceso a esta semana de la economía social, porque los universitarios tienen que conocer la realidad de la economía social, tienen que estar interesados en acercarse a ella y en ver las ventajas que pueden producir o que pueden tener algunas de las entidades que están ahí, porque puede ser una salida también profesional para ellos y sobre todo porque hay muchas cosas buenas detrás de ello y soy consciente que es un poquito desconocida. Pero bueno, ya estamos trabajando aquí en nuestra universidad sensibles por ellos en eliminar un poco o reducir un poco este desconocimiento. Las políticas públicas dirigidas a la economía social, las que organizan, las que diseñan los poderes públicos para esas entidades de economía social pueden ser de ordenación y pueden ser de proceso. Esas políticas de ordenación se diseñan en un clima de reconocimiento a las bondades de la economía social, siendo conscientes que la economía social tiene muchos aspectos positivos. Luego comentaré, antes de terminar, para que también lo veamos, que al nivel de la Unión Europea las entidades de economía social están adquiriendo peso, están ganando peso. Entonces, esas políticas de ordenación incluyen actuaciones, o esas actuaciones que incluyen estas políticas están dirigidas a instaurar ese marco estructural, ese marco institucional que permita el desarrollo de las entidades de economía social, el establecimiento de normas, que favorezca la creación de ese tipo de entidades. Y, por tanto, es para ordenar lo que es el sector y para ordenar toda la actividad productiva en él. Tenemos también políticas de proceso. Las políticas de proceso son las que se elaboran en un entorno de un reconocimiento más escaso a esas virtudes, a esas ventajas de la economía social. Y las actuaciones que se llevan a cabo al amparo de esas políticas intentan dar respeto a un problema concreto y suelen ser transitorias. Entonces, bueno, vamos a encontrarnos con alguna política que en un determinado momento, por una situación que se produce, vemos que se puede resolver contando con las empresas, con las cooperativas agrarias de esa región, porque ha habido una crisis en el sector agrario, en Castilla y León. Y pensamos que un buen agente para trabajar, para luchar, para mejor salir de esa crisis, son las cooperativas agrarias de esa región. Y tomamos una medida, decidimos dar una ayuda, el sector público decidió dar una ayuda a esas cooperativas para trabajar en ese sector y en ese ámbito. Ese sería un instrumento de una política de proceso. Y hay de los dos tipos. Si nosotros miramos el observatorio, buscamos datos en el Observatorio de la Economía Social, que seguro que ya los alumnos, si han seguido estas sesiones, se han metido al observatorio, porque seguro que todos los conferenciantes han hecho mención a él, publica habitualmente todo lo que va surgiendo en relación a la economía social, las noticias que salen, las leyes que se aprueban. Es como se está continuamente informando de lo que ocurre en el sector de la economía social, en el tercer sector de la economía social. Bueno, pues si nosotros miramos los datos que se publican ahí, vemos que en la actualidad nuestros poderes públicos sí apuestan por la economía social. Esto quiere decir que sí que le otorgan un buen reconocimiento, porque dedican recursos a favorecer, a fomentar, a apoyar a las empresas de la economía social. Es verdad que tendríamos que mirar un poquito en el ámbito de la Unión Europea, en el ámbito de España, en las distintas comunidades autónomas. Ya sabéis que los poderes públicos también se deben a los votantes. Entonces, en aquellas regiones donde el sector de la economía social supone un porcentaje mayor del valor añadido bruto de la región, es decir, tiene más peso, sus votos tienen más peso, pues van a llevar a cabo más actuaciones en sectores, a lo mejor, que en otros, pues porque los propios poderes públicos ven que es muy importante que lo hagan, porque si no, no les van a volver a votar. Es decir, que aquí en la actuación de los poderes públicos se juntan varias cosas, y es lo que ya sabemos, por una parte está lo que es el aspecto técnico, socioeconómico, real, mejorar la situación económica, pero también eso va unido a ese aspecto un poco más político, donde los gobernantes han sido elegidos por unos votantes que quieren que apliquen una serie de políticas o tomen una serie de medidas. Pero bueno, es verdad que sí que se dedican recursos y que sí que se ve ahora como un aliado para el sector público las entidades de economía social. Y lo he ido comentando y, bueno, tenemos poco tiempo para hablar, pero por lo menos que nos quede esa idea para que leamos, para que busquemos más información sobre ello y seamos sensibles a todo lo que acontece alrededor de este sector. En la Unión Europea sí que se han desarrollado bastante en el último cuarto de siglo las políticas públicas con referencias explícitas a la economía social y nos encontramos con políticas sectoriales y nos vamos a encontrar con, vamos a ver también, que lo tengo en la siguiente, políticas de servicios sociales, políticas agrarias, pero hablando un poquito de estas primeras, nos vamos a encontrar con políticas de empleo tanto activas como pasivas, relacionadas o dirigidas de forma específica a la economía social. Ya sabéis que las políticas de activas son aquellas que favorecen, que facilitan la incorporación al mercado de trabajo, no que protegen frente a la pérdida de empleo, no, las que se dedican, dedican sus recursos a formar a las personas para volverse a incorporar al mercado de trabajo o a los que están trabajando para que mejoren en su actividad productiva y no se encuentren en situación de desempleo. Las políticas activas son, por eso se llaman activas, las pasivas son como más protectoras de la situación del desempleo. Una vez que las personas ya se han quedado desempleadas, incluyen esas prestaciones por desempleo que les permiten tener una renta mínima con la que poder vivir y buscar empleo activamente. Entonces, en las cooperativas tenemos que son beneficiarias de políticas activas y también los trabajadores de cooperativas pueden, en determinados momentos, ser beneficiarios de políticas pasivas. Además, hay unas cooperativas específicas, un tipo de cooperativas específicos, las cooperativas de empleo y las empresas de inserción, que están totalmente vinculadas con estas políticas de empleo. Las empresas de inserción dan un papel fundamental a las personas en riesgo de exclusión. En ese tipo de empresas tienen un papel fundamental y tienen un tratamiento favorable, por ese motivo, los trabajadores que por una razón de una discapacidad están en riesgo de exclusión, o por otra razón, o por razones de la pero más, pues porque tienen una discapacidad reconocida. Y conocemos empresas de este tipo, ¿no?, donde ese porcentaje de personas que están en ese riesgo de exclusión es alto. Porque me podéis decir o me pueden decir que ahora mismo cualquier empresa tiene que tener un porcentaje de sus trabajadores, o se tiene que tener un porcentaje contratado de personas que tengan alguna discapacidad, o si no, aportar unos recursos económicos, un dinero a un fondo para eso. Pero, si bien eso es verdad, en las empresas de inserción el papel de ese tipo de personas es muy importante y tienen por eso mismo también un trato fiscal, un trato un poquito diferente. Las cooperativas de empleo, pues eso asocian, agrupan a personas que el objetivo que tienen, como las de trabajo asociado, es conseguir un empleo, ¿no? Vemos también políticas de servicios sociales. Las asociaciones, las fundaciones, estas entidades infinitas de lucro, son entidades de economía social cuya actividad fundamental va ligada a la prestación de servicios sociales y van a colaborar con el sector público en la prestación de este tipo de servicios. Políticas agrarias y de desarrollo rural, papel fundamental de las cooperativas agrarias en el desarrollo del medio rural, el papel de este tipo de cooperativas, que algunas ya sabéis que son, vamos, hay distintos tipos de cooperativas, pero hay algunas que son cooperativas de distribución, cooperativas de transformación, agrupan a empresas, a empresarios, a agricultores chiquititos que se ponen, que se aunan en una cooperativa para que entre todos puedan distribuir mejor los bienes y servicios que producen y se agrupan para eso y tienen un papel muy, muy importante porque el coste asociado a esa distribución de esos recursos es mucho más bajo que si tuviesen que incurrir en ello de forma individual y facilita y favorece que esas personas sigan viviendo en ese medio rural y, por tanto, que ese entorno rural se desarrolle. Entonces, en el sector agrario, como entidades colaboradoras de las actuaciones en el ámbito agrario, en el ámbito forestal, el papel del tercer sector de las empresas de economía social va a ser muy importante. Y aquí yo no quiero alargarme, pero sí que animo a los alumnos que, pues eso, en función de los intereses que tengan, más por las vivencias personales que tengan, por el sector en el que estén formándose, por los que son de agrónomos, el conocer las cooperativas agrarias es muy importante. También lo es para los de economía y para los de derecho, porque, como yo les digo a veces en clase, si trabajan en una asesoría, a lo mejor se tienen que especializar en las características de este tipo de empresa para ayudarles en su asesoramiento o incluso para ayudar a asesorar al emprendedor que quiere ejercer una actividad y no sabe cómo. Entonces, es muy importante, por tanto, tener una visión, aunque sea inicialmente, pues eso, pequeña, pero mínima, que nos permita, en el momento en el que necesitemos más información sobre estos temas, buscarla y trabajar en ello. Existen también políticas específicas de economía social que están dirigidas a empresas que operan en el mercado dentro de la economía social y a otras que no operan, porque algunas ofrecen sus hermosos en el mercado global y otras no. ¿Qué instrumentos pueden utilizar los poderes públicos para influir en el sector de la economía social? Pues pueden utilizar los mismos que utiliza el sector público de manera general, los gastos públicos, los ingresos públicos, una regulación específica, lo he dicho al principio, un gasto dirigido explícitamente a una entidad de economía social o un tratamiento favorable en lo relacionado con un impuesto que ha de… porque quiere favorecer a un tipo de entidades, porque quiere favorecer a un tipo de actividad productiva o una actividad productiva concreta en un determinado ámbito. Todos los niveles de las Administraciones Públicas Españolas, dando respuesta al mandato constitucional que aparece en ese artículo que tengo ahí señalado, el artículo 129.2 de la Constitución Española, han apostado por la economía social. Si bien es verdad que no es de forma homogénea. Y es que en ese artículo se dice expresamente que los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán mediante una legislación adecuada las sociedades cooperativas. En las sociedades cooperativas el socio participa totalmente. También establecerán los medios que faciliten el acceso a los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. Es decir, que los poderes públicos tienen la obligación de apoyar a las entidades de economía social. Hemos de tener en cuenta que la economía social comparte los valores y principios contenidos en los objetivos del desarrollo sostenible de Naciones Unidas y en particular el objetivo 8. Esto me parece que lo han comentado de forma un poquito más extensa con algunos de los exponentes que ha habido esta semana. Ese objetivo dice que es fundamental promover un crecimiento económico sostenido inclusivo y sostenible un empleo pleno y productivo y un trabajo decente para todos. En la consecución de esto las entidades de economía social tienen un papel muy importante fundamental favoreciendo la inclusión favoreciendo la incorporación de trabajadores en riesgo de exclusión favoreciendo el que ese crecimiento sea sostenible respetando el medioambiente aplicando esos criterios de responsabilidad social muy importante muy importante y esto les invito a que lo unan a lo que les han venido comentando ya los otros ponentes. se considera que los modelos de economía social son los que deben inspirar las políticas nacionales y europeas de apoyo al emprendimiento como fórmula para la creación de un empleo inclusivo y una sociedad más justa equitativa y sostenible. Si esto es así es evidente que conocer que acercarnos que investigar que formarnos sobre los distintos tipos de entidades de economía social e incluso sobre aquellos o ese tipo de entidad ese tipo de empresa en el que cualquiera de nosotros puede estar interesado puede encajar bien es también una posibilidad de trabajo se lo digo de forma especial a mis alumnos. Y ya para terminar para dar acceso al debate comentar eso que ahora mismo pues es de actualidad y he puesto aquí lo último que he encontrado estamos a día 29 pues hay una noticia del día 24 que dice el tercer sector presenta al gobierno sus medidas para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania y entre esas medidas pues destaca la extensión del ingreso mínimo vital que proponen porque proponen que como consecuencia de eso no solo para atender a las personas de Ucrania que han sufrido la guerra sino lo que se está viviendo aquí esto que estamos viviendo de incrementos generales de precios pues este sector trabaja en esa trabaja analiza esa realidad y propone al gobierno que tenga en cuenta que tome algunas medidas porque esto está afectando a una gran parte de la población es verdad y no lo he comentado aquí hasta ahora pero seguro que lo ha comentado algún otro ponente que en periodos de crisis económicas las entidades de economía social tienen un papel súper importante cuando hemos vivido pues eso en el momento de la pandemia al final igual que se decía que la familia cuando pierden empleo y lo hemos visto es un apoyo fundamental este tipo de entidades en los momentos de situaciones económicas graves de crisis económicas graves tienen un papel muy importante veamos el papel de las asociaciones que hemos dicho sin ánimo de lucro que son las que están ahí apoyando ¿no? entonces bueno y hay otra noticia donde se presentaban pues también acciones de las entidades del sector ante la guerra de Ucrania podríamos mirar muchas más cosas profundizar en más cosas pero yo he querido pues dar estas pinceladas como forma también un poco eso de incitar a mis alumnos porque al final esto yo lo englobo dentro de lo que es la asignatura que es importante considerar este tipo de empresas que a lo mejor les han presentado algo sobre ellas en la asignatura de economía de la empresa cuando les han dicho los tipos de empresas que existen porque me consta que ya en los colegios cuando les explican a los niños qué tipos de empresas existen aparecen las empresas de economía social es lo que más les cuenta entender a los niños en los colegios es curioso cuando les dan el tema de economía dicen lo más difícil para ellos son los tipos de empresa porque claro no entienden que les digan lo que es una sociedad anónima pero las empresas de economía social ahí ya están o sea desde que tienen 11 años están escuchando hablar de empresas de economía social quizá esto sea pues eso una cosa bastante reciente porque yo cuando estudié no estudiábamos estas cosas pero creo que es importante esa sensibilización desde la base y por supuesto en la universidad tenemos que profundizar en esa sensibilización porque es un tipo de entidad que a lo mejor pierden importancia relativa si yo veo los datos de lo que aporta cada tipo de entidad al barrio añadido de mi país puede estar perdiendo importancia relativa una de ellas un tipo de entidad del tercer sector pero ganando otras y puede ser una salida profesional o incluso una salida personal no solo de un medio para trabajar sino un medio de realizarse como persona colaborar con este tipo de entidades entonces creo que es importante en esta asignatura que imparto yo economía del sector público ya hacer una pequeña mención y animar a los alumnos a reflexionar en que aunque nosotros estudiamos el papel del sector público en la sociedad es muy importante que el sector público tenga en cuenta a las entidades del entorno y vea cómo colaborar con ellas para cumplir mejor sus funciones y en este caso es importante que el sector público colabore con las entidades de economía social para cumplir mejor esas funciones que tiene encomendadas y yo por mi parte nada más quedo un poco abierta si quiere alguien hacer algún comentario o quieren que dialoguemos sobre alguno de estos actos que hemos comentado Muchas gracias Concha yo creo que tu intervención ha sido muy amplia muy acogedora podríamos decir y de un compromiso de apuesta de las políticas públicas en favor y en beneficio de otra forma de entender la economía otra forma de entender el trabajo la actividad cada uno para buscar sus ingresos existen existen esas empresas de la economía de la economía social y desde luego las políticas públicas están apostando actualmente por la economía social un ejemplo por primera vez hay un ministerio que se denomina ministerio de trabajo y economía social el actual gobierno ha apostado y está apostando en esta línea no sé si hay algunas intervenciones si pueden los alumnos o los que están los compañeros aquí presentes alguna cuestión alguno de los alumnos quiere comentar algo también quiere preguntar alguno David Joaquín queréis comentar alguna cosilla que el profesor Salinas sabe mucho también y puede enriquecer y veo que está conectado Rubén Molina porque después vamos a hablar precisamente con Rubén Molina que es el gerente de las empresas muy típicas españolas sociedades laborales si tus alumnos concha pues pueden quedarse a la ponencia siguiente es otra familia podríamos decir de la economía social muy propia de España esta figura jurídica laboral no existe en Europa en otros países en América Latina se ha querido implantar esta dimensión de organización de la empresa pero ampliamente Rubén nos va a comentar después si yo les animo a que se queden y también a que si quieren pregunten alguna cosilla ya que tenemos aquí pues eso ahí está el profesor Salinas está Rubén están y el debate o el coloquio las preguntas que queréis plantear pueden ser muy enriquecedoras para vosotros porque yo creo que ellos hasta ahora son un poco por lo que he comentado con ellos en clase algún día pues esta realidad de la economía social les resultaba bastante desconocida todavía por eso creo que es muy importante el que se celebre en estas jornadas y el que nosotros como profesores nos sensibilicemos de transmitírselo porque ellos tienen que tener la máxima formación tienen que tener el mejor conocimiento aunque no sea muy profundo para que puedan profundizar en ello cuando lo necesiten pero lo tienen que conocer es una realidad muy importante lo que va a explicar ahora las sociedades laborales han sido fundamentales también en España en algún momento y creo que está muy bien conocerlo pero que efectivamente la economía social incluye muchos muchos tipos de entidades con las que nosotros tenemos relación en el día a día y a lo mejor no nos damos cuenta y tienen su papel y tienen su función y si vamos a trabajar a una entidad de ese tipo vamos a tener un empleo con unas características diferentes a si trabajamos en otro tipo de entidad igual que sabe todo el mundo que trabajar en el sector público en una administración pública y ser funcionario tiene unas características diferentes a trabajar en otro tipo de empresa ¿no? pues está bien yo creo que conocer todo esto pues sí precisamente la profesora Concepción Albarrán ha tratado un tema muy importante que es el tercer sector que son las asociaciones y fundaciones que se constituyen para organizar determinadas actividades fundamentalmente sociales y económicas que se benefician las personas o los colectivos con escasos inclusive con casi ningún recurso económico social están en la en el ámbito de la salud están en el ámbito de la educación están en diversos ámbitos por lo tanto desde este universo grande de la economía social está en ese tercer sector la sociedad civil organizada organizada a través de la figura de fundaciones o a través de la figura de asociaciones de acción social Pancho mira Joaquín quiere preguntar algo como nos quedan tres minutillos para no quitarle pues le damos la palabra por sí a ver Joaquín dinos hola buenas no sé si se me escucha bien si te escuchamos si vale si da algún error va algo en el audio escribo la pregunta porque a veces suele fallar pero quería preguntar porque la charla ha quedado muy bien explicada respecto a la relación de las políticas públicas respecto a la economía social nos has hablado de políticas centradas en la ordenación y en el proceso dentro del proceso supongo que es respuesta a problemas concretos como habías mencionado y dentro de la ordenación porque es la parte así más técnica que hemos dado que relaciona ambos ambos conceptos el sector público y la economía social esas bondades en qué bondades se centra se van eligiendo dependiendo de la de lo que busca la sociedad o vienen ya de manera vienen de manera fija pedidas por el gobierno las bondades se refieren a los aspectos positivos a las características positivas de la economía social ¿vale? o sea eso de que por ejemplo los socios de las cooperativas todos ellos sea un socio un voto y haya participación y haya el funcionamiento como democrático ¿no? la resolución en una cooperativa los problemas se lleva a cabo por una democracia entonces eso es como un aspecto positivo una bondad de las entidades de economía social o sea está relacionado con ese concepto con esas características que presentan este tipo de empresas que consideramos que son positivas para el país o que existen entidades con esas características por lo que supone o porque dan empleo a personas en riesgo de exclusión o se facilita en muchas de ellas la incorporación de personas con una discapacidad pues eso es un aspecto positivo para colaborar con el sector público con la función que tiene se refiere a eso no sé si me entiendes lo que quiero decir sí claro yo creo que también se puede abundar que en periodos de crisis en periodos de crisis las empresas de la economía social no han perdido empleo sino inclusive han crecido se han creado nuevos puestos de trabajo la economía social globalmente en España en este momento supone aproximadamente un 10% del trabajo del empleo en España y un 8% del producto interior bruto para que de poco pero yo creo que es muy significativo que la economía social esté contribuyendo digamos al bienestar y al que la sociedad española digamos y la sociedad y el sector de la población que está más menos apoyada sea y se pueda organizar de tal manera que pueda obtener servicios sociales servicios inclusive públicos al servicio de estos colectivos a estas personas ahí por ahí se dirigen un poco esas políticas sociales y repito en este momento el ministerio de trabajo está colaborando digamos para que la economía social sea más conocida y esté en los medios de comunicación social como una realidad de presente y fundamentalmente de futuro ¿Te ha quedado claro Joaquín? Sí, sí muchas gracias era la duda esa respecto a a las políticas de ordenación Perfecto Vale pues yo por mi parte Francisco son menos diez si queréis por que dé tiempo a preparar todo para la siguiente charla a mis alumnos les animo a que se queden yo voy a intentar participar también pero tengo que presentar un papelito ahora si me da tiempo me reincorporo a la charla de Rubén De acuerdo muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ti Concha y vamos a dar por terminada esta conferencia para dar paso a Rubén David muchas gracias hasta luego gracias hasta la próxima la próxima